Hola, hola, bienvenidos al canal una vez más, Marci con ustedes. Hoy vamos a seguir explorando las cartitas buenas de Calheim y ahora vamos a hacer una trilogía, una saga, una serie en torno a la carta Tergrid, God of Fright, y en esta ocasión vamos a hacer un Mardu, Mardu, Doom for Toll, Mythos of Snapducks, hacer que el oponente descarte y sacrifique para nosotros quedarnos con sus permanenticas, empezamos con curva de Toxis, algunas buenas, drop 2, descarte, sacrifica criatura, sacrifica artefacto, criatura, open walker, croxa para que descarte, drop 3, el Treasure of Blessings para el Doom for Toll, para asegurar land drops, y no me preocupa mucho porque tenemos también para sacrificarlo con el Snapducks, así que hay varias formas de quitarnos los de encima, el Inscription o Ruin, está muy bien para el Tergrid, hacer que descarte dos cartas al oponente, o usarlo como remover, revivir criatura no sirve mucho, si revivimos un croxa pues se va a morir, y revivir un Expert, pues no, no tiene mucho valor, claro si tenemos las 7 manas, pues si está muy bien, 3 Snapducks, no quise meter el cuarto, porque pues tiene que tener campo el oponente, no, para que sea valuable, Liliana muy buena con el, con la Tergrid, lo importante es tener para el turno 5, tener para castearla, y aparte hacer que descarte de alguna forma al oponente, no, ahí está muy bien la Liliana y el Rankle, Rankle también muy muy bien con la Tergrid, hace que descarte y que sacrifique criatura, y el principal, pues el Doom for Tod, que esté sacrificando permanentes, Elders Reborn, a cambio de los Celtic Conquer, claro está mejor el Celtic Conquer que exilias lo que tú quieras, no, de coste 3 o más, pero este los dos están muy bien, los 3 de hecho, por si no llegan a matar a la Tergrid, y hablando de matar a la Tergrid, metí 2 de esta tierra, que muy probablemente no debería de ir, porque en realidad no tiene tantos targets, no, no traemos tantas criaturas, 6, 8, 12, y digamos que por ejemplo este no vale tanto la pena hacerle un Maleky Rebirth, el Croxa puede que sí, y pues la metí principalmente para cuando nos hagan un removal a la Tergrid, vamos a probarlo a ver si van, el deck quedó con 22 tierras más esas dos, son 24, y metí un castillo negro, no metí ninguno blanco, solamente dos Swamps, y el resto, es ahí de relleno las cartas que tuve, tierras, Shocklands, Checks, una de Cycling, y dos Triums, cartitas que pueden considerarse que faltaron, o que podrían ir, por ejemplo, el Lot of Kaya, no lo quise meter porque le quise dar todo el enfoque posible a la Tergrid, a pesar de que el Lot of Kaya nos salva vidas, es buen removal para el Doom for Toll, comida para el Doom for Toll, pero vamos a probarlo así, no, igual los Sweepers los preferí dejar acá en el site, Anger of the God, Shadow Verde, Frittle of Sod, los tres Sweepers están muy buenos con la Tergrid, porque no se la llevan a ella, pero igual lo quise dejar de Sight, por el mismo enfoque, no, a la Tergrid, espero que tengamos suficiente interacción, para que no nos hagan falta los Sweepers, con los Trials, con el Rampage, los Subscriptions, y más que nada el Mythos, no, que es un Semi Sweepers, los Doom for Toll, y el Elder Reborn, a ver, yo pienso que no van a hacer falta de Main, ¿no?, sobre todo para no tener de cartitas muertas ahí, unos Sweepers, Otra cartita que podría ir muy bien, son los, los Artefactos, los Drop 2, los, los Mind Stones, no son del todo buen comidilla, no son del todo buena comida para el Doom for Toll, pero lo importante es rampear a la Tergrid, ¿no?, bajarla lo más rápida posible, por ahí había otras versiones, y otras versiones en internet, que traen en estándar, que traen al demonio ese, que da For Toll, donde está, verán, demonio, este, Dream Devoter, si, está muy bueno, la verdad, lo hubiera metido si tuviera los 4, ¿no?, o si hubiera tenido mínimo 3, si está muy bueno para hacer For Toll a cualquier carta cara, pues, o sea, este se traduce a que, te, te guarda dos manas, y, gasta dos manas, y te las ahorra en los siguientes turnos, ¿no?, cuando lo vayas a usar, así que, en el turno, en el turno 4 puede caer una Tergrid, pues, él cae en el 2, exilias boca abajo en el turno 3, te sobra uno de mana, y en el turno siguiente, ya bajas a la Tergrid, ¿no?, desde el exilio, y aplica, pues, para cualquier carta, ¿no?, si le reduce el coste de mana, pero, pues, tampoco se me hace que vaya muy bien, yo creo estarían ahí mejor los, los, los Mind Stones, ¿no?, a ver, si está, está de pensarse, The Side, metí dos dures, está muy bien, contra cualquiera que no traiga muchas, muchas, criaturas, o contra los controles, no deja de hacer descarte para la Tergrid, ¿no?, esta fue la última que metí, la 14 y 15, pues, contra, más que nada, el Rakdos Arcanist, contra el Sultai, pues, no tanto, ¿no?, ahorita sí, lo bueno es que ya se nos va a ir el Uro, al fin, ¿no?, así que no es, no es tanto por el Sultai, no es tanto por el Uro, sino por el Rakdos, pues, me gustó, me gustó, o sea, está bien, es, en el peor de los casos es comida para el Doom for Torn, ¿no?, y se puede ciclar, eh, dos Anguilas de Guts, igual no se lleva la Tergrid, es buen Sweeper de coste 3, un Expertise, Caricex Expertise, aquí, tal vez hasta podrían ir más, ¿no?, otra versión que pensé era con más, con más de este tipo, de robarle criaturas al oponente, pero necesitaría más, más, sac outlet, ¿no?, más fuentes de sacrificio, por ejemplo, aquí nomás traemos el Rankle, y el Snapdox, ¿no?, nos puede servir ahí para robarle al oponente y luego sacrificarlo, para eso hubiera metido también la tierra, esa cosa, esa tierra negra que sacrifica a criatura, y la había metido, pero me di cuenta de que en realidad no tengo tantos targets para sacrificar, ¿no?, para rampear, no, no me gustó esa tierra, bueno, podrían ir los claimos de Firstborn, ¿no?, si trajera más sac outlet, si está, está buena, eh, Kaya, igual contra los, contra los de Graveyard, Ashok, también, y contra el New Form, Leyline, también como permanente para Doom for Toll, y contra los, contra los Doxys, contra el descarte, Rital of Sod, no se lleva la Tergrid, Shardstorm, pues, no me ha tocado mucho contra el Colorless, pero pues ahí está por si sale, ¿no?, sirve también quitarle permanentes al oponente para Doom for Toll, Shadows Verdict, ya lo dije también, no se lleva la Tergrid, muy, muy buena, para nosotros pues sí se llevaría el Croxa, ¿no?, pero, pero es muy buen Sweeper, y un Toad Distortion, para cuando nos toque contra un Control, que no tenga tantas permanentes, ahí por ejemplo le bajaría la cantidad a la Tergrid, que no haría tanto su efecto, mejor controlarlo, y bueno, vamos a ver qué tal resulta, me hubiera gustado meter también más Rampage, pero prefiero el Ambition, prefiero el Trial of Ambition para el Doom for Toll, ¿no?, claro el Rampage puede sacrificar Plainswalker al oponente, ahí sí está mejor para la Tergrid, pero vamos a probarlo así, y pues vamos sobre unos matches, a ver qué tal resulta el Dexito, tal vez le falten una Tierra, puede ser, estas no son del todo consideradas como Tierra, ¿no?, yo las considero como la mitad de una Tierra, porque pues a veces se usan como instantánea, ya saben como cada deck, como cada decklist, hagan sus sugerencias, sus críticas, de qué carta consideran que va o que no va, alguna que haya pasado por alto, otra cartita que pues sí debería de ir, es la Soul Shatter, ¿no?, claro que sí va, pero no la tengo ninguna, y me quedé sin ninguna Wildcard, así que, y además pues no me gusta tanto, porque no es permanente pues para el Doom for Toll, en todo caso, me gusta más el Rampage, porque tiene más opciones, listo, muy bien, vamos a hacerle, sacrificar el, el Oven, ¿Qué será? ¿Hay un Sacrifice? A ver, bajo Tierra y el Blessing y me voy a 8 cartas en la mano, no, sí, voy a 8 cartas, mejor bajo el Triumph y el Crocsa, ¿no? A ver, aquí voy, Y al siguiente, turno, ahí sí bajo, Tap Land y el Blessing. nos va a meter presión pues como le hacemos aquí croxa o doble sin hombre si yo creo que ir buscando un snap dax no mucho daño mucho daño no si ni modo sobre el no si como pues no las puedo ir ahi no ya que suerte todo no nos va a alcanzar el tiempo que casteamos aquí a ver tergrid nos va a hacer sacrificarla va a hacer sacrificarla vamos a perder dos seis seis vidas dos tres tres dos dos tres tres dos tres mmmm pues ni mu... uuh no, ya perdimos, nos va a matar el bless me nos va a dejar en 1 no, no, 4 bueno bueno pues traemos los angers esta hace target no? target players y seguramente va a meter toxis esas cosas así que esta bien eso verdict y la K ya esta muy bien ashock si, vamos a meterle expertise bueno a esta no le vamos a dar opción de que el sacrifique que otra... bueno le salio el gatito pero seguro lo trae los blessings nos quitan mucha vida los rancos van para afuera no, no, si estan bien no, no, si estan bien mmmm mmmm esto es las lilianas es asi liliana y un toxis pues si obviamente 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 no quise meter el... leyland of the void porque arruina totalmente a la third grid no tocan el graveyard pero es es ok vamos a clicarnos no 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 vamos oponenta tanto no piensas mmmm uy gatitos gatitos uuuuuh pues de blocker no vamos a quitarle la montaña nos va a enseñar como la juega el cara sucia por eso ponen sobres ánimo hello 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 nos surgió esa tierrita y pues porque no nos enseñó la montaña qué beneficio tiene pues nada le valió bueno pues tenemos que hacer esto y no voy a bloquearle ahorita por si jalamos tierra ok De modo Tierra Tierra blanca O la que sea, no me pierdo el caso, el casteo o esta cosa Tierra gris lantern Tierra gris Tierra gris De modo Tierra gris y 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 no viene tierra una tierrita arriba del croxa por lo menos gg tierritas nos traicionaron play first pues vamos a quedarnos puta madre una buena manita pero es lo que hay mira si le dejamos el vato de heys no puede dar problemas no pero este le va a rampear para el turno 3 al krenko no, mejor quitarle el goblincito todo feo ok su turno 3 baja ese vato no, si no jalamos tierra ya valimos tilín no todo depende de eso todo depende de eso todo mal un krenko un krenko nos va a enseñar no o o o quien sabe a lo mejor le tiene miedo el toxi si no nos enseña ninguno de los dos o o o o y aquí pues claro no le voy a bloquear no 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 o 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 no me alcanza bueno pues se le va a ir su matrion brale no no que buen draw muy buen draw no creo que con seda no, pero queda en muy mala posición sacrificamos nada más mira el coraje no se va a traer, pues lo que se traiga se lo podemos descartar se atrevió a traer ese otro meditrion guarda el cartamos que imbécil, lo hubiera usado primero pues sí pues no me voy a arriesgar, no puede que top te quede un... esta batalla se va a terminar en mis términos y me la aplique, ¿no? a ver, a ver, sorprendeme un guardaíf un guardaíf Ok ¿Por qué no lo casi primero pues? Que plomo no? Nomás pensé en que no lo tenía que descartarle Mira pues Ahí hubiera vivido esa Liliana Un Sweeper, un Sweeper Anger Un Mínimo Estamos a salvo ¿no? Que no salga con Un Muxus nomás Entonces Un Mínimo Un Mínimo Un Mínimo Y un Mínimo bueno, se le va su shift time, tenemos blocker no, todavía no tenemos blocker en el peor de los casos baja otro shift time y aquí estamos a salvo y ahí también ¡Apenitas! 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 yo creo, no, ojalá Ashok está muy lenta pues, solamente contra el Matreon así igual dependemos de esos sweepers pero él va a empezar primero y tiene demasiada ventaja cuando empiece el Bowlings a ver, a ver puede que sí valga la pena meterlas GrabDigger Skate no tenemos doble rojo por si sale el Anger y esta curva está muy lenta tenemos para descartarle o destruirle y el Mythos yo creo que me voy a quedar, está peor hacer un mal Mulligan un mal Mulligan si mínimo, el SnapDaxi no puede salvar es como un sweeper se va a quedar con un token o algo feo no bien, buen draw buen draw se va con un Snoopy bien, bien lo invoqué ok voy a hacer que descarte Chiefsteins se va a traer no creo que se traiga el Muxius ahí no se sabe no se sabe puede que se traiga un Krenko o un Prospector o un Prospector yo creo que igual voy a hacer que descarte yo creo que igual voy a hacer que descarte ¿no? un Krenko un Krenko luego SnapDaxi un Krenko y luego un Krenko un Krenko muy bueno un Krenko he manipulado un Krenko suedo un Krenko un Krenko un Krenko un Krenko nie A ver, a ver, ¿algún otro sweeper? En un tierrito estaría mejor que jaláramos, ¿no? Bueno, todavía no. El siguiente turno. No, no me puedo arriesgar, ¿no? Ya le puedo quitar una carta a la mano. Y la Liliana se queda viva. Pero si baja un... si jala un Muxus o alguno de Gaze. Va a ser mejor este. Un SnapDax. Tiene que se quede con... Con este. Se agüito o qué. Vamos, amigo. Vamos. No te agüites. Todavía se queda con cuatro manas. Tiene que estar en el campo. No te agüito. Tiene que usar el Muxus. No es así. Tiene que usar el Muxus. Tiene que usar el Muxus. Tiene que usar el Muxus. No es así. Pues le mato al Chieftain. Bueno, si jalamos tierra abajo, la Tergret es mejor, ¿no? Uy. No, vamos a... Vamos a matarle al Chieftain. Ah, ah, ah. Adresame como la reina de la muerte, Prince. Nos mata a la Liliana. Esa quinta tierrita, ¿cómo no surgí ahí? ¡Muxus! Se aplomó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si cae a la tierra, puede castear al Muxus. Así que no me voy a arriesgar. Que no sabe como un Lord. Lord. Bien controladito, con tanto descarte, ¿no? Y guay, camaleón albino. Oye, si habrá de esos. Buena pregunta, ¿eh? Camaleón albino albino. Camaleón albino. Dos, cuatro, seis, siete. Pues aquí. Un Kroxan está mejor. Puede que sea preferible hacer lo que sacrifique a criatura. Hombre, Koshin, nueve. A ver. La criatura se la podemos matar. O hacemos que descarte dos cartas de una vez. Sí, ¿no? Vamos a hacer que descarte dos cartas. Arruinarle la manita. Hombre. Snapducks. Snapducks. Pues yo creo sí. Sí. Doom for Toll. Va a sacrificar el Oven. Sí. Que se quede con el. Con el Priest. Con la Priest. Este ya es Junts. Pero sigue siendo Sacrifice. Bien. Tierra. Pues no tiene como jalar dos criaturas. Así que vamos empezando. Con la Teargrid. Y si llega a jalar el gatito. Pues va para nosotros. Que será mejor no tiene mano. No tiene mano. Vamos a ver si bloquea. Vamos. Venga. Quédese para acá. Vamos. Vamos. i i y ganta la mano i i i 4 y 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 se van con los zippers pero hacen su trabajo una vez que tocan el campo no yo creo que lo voy a dejar pero tengo un forte call puede ser que vayan para afuera y 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 Tiene aparte los... por si deja los claims de Fearful Le vamos a dar comida nomás Playland, ¿será suficiente? Pues... No vamos a quedar sin nada Pues sí, está bueno Contra Toxis, contra el... Contra el débil Y contra la Priess Buen draw, buen draw Tierrita Ya iba a decir que no ocupamos más blanco Pero salió el SnapTax Un gatito me va a dar Tierra Ok Mayhem débil Pues aquí no hay nada de coste 3, ¿no? A ver No blocks Está bueno aquí esto, ¿eh? Hacemos Liliana Liliana hay que descarte O ritual Si hacemos ritual Vamos a tener dos cartas en el Grave Liliana que descarte No, no podemos dejar la Priess No, no podemos dejar la Priess Porque nos puede hacer buen daño O no, no podemos dejar la Priess La Priess no puede hacer target Pero pues ya atacamos, ¿no? Ya no va a ver cómo defender a Liliana Se va a ir a 5 y lo ataca con un 4 si vamos a hacer ritual déjalo a Liliana y mata algo de 2 sí, vamos a hacer Liliana si, menos 2, menos 2, el Boothrider que no sale con un Butcher ¡Suscríbete al camino! muy buen run power intergrid tenemos que descarte permanente, permanente bueno, le dimos comida ¿otro Toxish? bueno, que empiece el Doom vengase pa'ca, ¿no? con Sid oh, yes Play Fears pues, está bien Treasure of Blessing, Doom for Tall continuamos en Cubus ya pasó aquí otra vez skip frames uy, vaya vaya ¿por qué salió o no? vamos a tener que hacer Threshold of Blessing con la oportunidad de calar, no sé, ¿no? bueno, va bien para tener permanente para el Doom for Tall descartamos tierra a ver, sorprendeme uy si no lo aplicó, está bien no lo aplicó, está bien I believe buena, mijo Entonces vamos a empezar, Doom for Doll Que no sabe con otro Plane Walker nomás, no? No tenías de poder sobre mí ¿A poco lo puedo hacer instantáneo eso? Podemos hacer snap tags ¿Vamos? Bueno, aquí nos alcanza para dos cosas, no? Una, que podemos destruir su tatura ¿Qué tiene que significar el...? Sí Tenemos que bajar esta tierra, no? Primero que nos enseñe algo Igual sigue siendo una por una Destruye una criatura con coste de tres o menos Pues se nos va a ir el Doom for Doll también Ahí conmigo Nipex Si jalamos un Tapland bajamos el Expert Y hacemos Rangul Un saludo Un saludo El Ejuron Seguid a la lucha ¡Para a la lucha! ya no tiene fatal push ay wey pues la tenemos que bloquear que si no nos va a matar solo que sacrifique criatura vamos a arriesgarnos vamos a arriesgarnos vamos a arriesgarnos atacamos a el atacamos al Gideon descartamos no, no creo que no mames vaya drau no bueno necesitamos los dures que mas traia dures echados verdes y no mas si trae artefactos se mete el charlestorm si bueno nos la aplicó grueso ahí y que no ocupamos la liliana yo creo que no ocupamos con los snapducks con los snapducks el snapduck esta bien trae varios planewalkers hacemos que se quede con uno dos dos blessings pueden ir para afuera mmm ah si? no después sacamos los ambition y dejamos los expertos sacamos los ambition y dejamos los expertos si esta bueno su dedica esta curada ok ok buena manita buena curva descarte 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 va y este también le quedaría curada le quedaría bien el waste knot puede ser Tiny bones también pero no tengo ninguno de los dos así que con lo que hay no hay este mi hijo de fuego que qué pero con signo se tuvo que ir bueno pues así jalón de éxito bueno vamos a echarle un vistazo vamos a echarle un ojo de que parece que va y que no va éstas no salieron no se vieron pero como se vieron los juegos rara vez tengo criatura en el campo no creo que vayan y son mejor dos básicas o doce clans más puede ser que otra 3 tiros de ambición está bien también está bien que vayan por fuera cuando no hay criaturas estos muy buenísimos y está bien con dos no creo que metiera más blessing igual snap dags puede ser que si vaya al cuarto de éste quién sabe la liliana está más o menos la liliana no me sorprendió mucho es semi removal pero si está muy bien top de quedar un una terry teniendo una liliana no ahí se vio en un juego casi no casi no casi no casi no es el juego y contra el primer juego de ese último match el de ripón está bien pues todo lo veo bien no creo que le haga falta algo habrá que seguir cuando más marcha para comprobar qué cartas no van del site este otro no va si no va a estar tendríamos que traer más más sacrificio y no más tenemos el rank entonces si fuera instant para sacrificarlo con el 2 for tol pero no puede ser un segundo ley line o puede ser un cryos de carnerium a cambio de éste o un tercer tour es o no yo creo si mejor meter los grafziger's cage no osea la grafziger's cage para la tear grid cuando haya que revivir criaturas pero solamente contra las criaturas nos quita el croxa pero pues es lo de menos y nos quita el elters reborn pero solo bueno yo creo si vale la pena ¿no? contra esos sacrifice o a b así lo vamos a dejar vamos a seguirlo probando fuera de stream y al siguiente al siguiente directo al siguiente stream igual voy a hacer otro deck de tear grid pero vamos a variarle tal vez siga siendo de un for tol pero había pensado que puede ser or shop nada más ya veremos que hacemos con la tear grid ¿no? por ahorita nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión chavalos estense en sintonía hagan sus comentarios sus críticas que cartas les parece que estaría mejor si les gusta el contenido si quieren apoyar el canal apoyen suscríbanse compartan denle un like comenten nos estamos viendo próximamente chau chau chavalos chau 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 ch